Rinden conmovedor homenaje a la hija de Kobe Bryant tras su pérdida. Tras la lamentable pérdida de Kobe Bryant y su hija tras la caída de su helicóptero, la academia de baloncesto le rindió un hermoso homenaje, ya que fue lamentable su pérdida con tan solo 13 años de edad. Vanessa Bryant, madre de la pequeña, documentó a través de las redes sociales varias fotos de la emotiva ceremonia de sus compañeras de equipo. Le hicieron a la pequeña que falleció junto a su famoso padre. Mi niña, Dios mío, te extraño. Fui muy afortunada de despertar y ver tu hermosa sonrisa por 13 años. Desearía tenerla hasta el último día de mi vida. Mami te ama a la luna y de vuelta al infinito. Fue lo que escribió Vanessa Bryant junto a las fotos del homenaje de su hija. Sin duda la peor pérdida es la de un hijo y Vanessa está pasando por el peor momento de su vida, tratando de ser fuerte y salir adelante por sus hijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!